La presidenta del Motoclub de Costa Rica confirmó a TV Sur Canal 14 que todo marcha bien para tener de regreso una fecha del Campeonato Nacional de Motocross en el Valle del General. El Motoclub en llevar una de las fechas del Campeonato Nacional a Pérez Celedón, pues sí, ya lo hemos conversado en junta directiva y es un hecho. También contactamos las personas encargadas de la pista Las Lagunas y de la asociación de la zona. Sería para mediados de este año cuando se tenga la emoción de los motores en la pista Las Lagunas. Solo estamos por establecer si será para junio o julio de este año. Llevaríamos la tercera o cuarta fecha del campeonato y la verdad es que estamos muy entusiasmados. En el Motoclub están ilusionados con un regreso a Pérez Celedón tras varios años de ausencia. Hace unos años íbamos más continuamente. Habíamos dejado de hacerlo porque la pista tenía un impedimento de permiso ante el Ministerio de Salud. En este momento se encuentra vigente y en regla. Entonces claramente nos interesa, siempre nos interesó y esperamos poder llevar el evento allá. Los amantes de los motores tendrán de regreso la emoción del Campeonato Nacional de Motocross.